Es una montaña de alegría y entretenimiento en el Cerro San Cristóbal. Niños, jóvenes y adultos de diferentes asentamientos humanos de este lugar se concentraron en la loza deportiva Villa Fátima. Es el programa de vacaciones útiles de la Policía Nacional. A través de aeróbicos, fulgito, volei y bailes modernos se brindan mensajes de seguridad vial y contra la violencia familiar. Hay un plan que está programado y lo hacemos con mucho gusto, mucho entusiasmo. Ha habido resistividad de parte de la población, como ustedes pueden observar, todos están participando. Además de shows infantiles, la policía presentó a la unidad canina. Las destrezas de los perros y las pruebas a rappel fueron del agrado de los pequeños. Los mensajes también están dirigidos a disminuir la delincuencia y el pandillaje en la zona. Esta actividad se realizará todos los viernes. Esta vez se efectuó en el Cerro San Cristóbal. La próxima semana llegará al distrito de La Victoria, principalmente al Cerro San Cosmo.